Buenos días con todo esto. Muy buenos días, Luis Alberto, y un saludo a todas las personas que escuchan tu programa. Pues huele mal, muy mal huele. Ya lo dije en el anterior intento. No hay explicación, no se puede explicar lo inexplicable. Son juegos de poder y de intereses económicos y políticos. Incluso yo diría que pues del PRI se entiende que lo está intentando porque están cuidando no sé cuántas cosas en las cuales se sienten desprotegidos perdiendo la cobertura en el Congreso, la mayoría. Pero pues del PAN, yo te diría que no me extraña por lo bajo que ha caído mi partido, pero pues yo vería, como lo dije la anterior vez, pues la sepultura. No hay duda si va en esta el PAN con el PRI. Y tiene que ser muy transparente y obviamente este tipo de coberturas que requiere el PRI para hacer esta modificación, independientemente del contenido, porque no estoy seguro del contenido, pero el solo hecho de que se presente este intento de reforma a la Constitución en México para darle seguridad al actual gobierno del PRI, pues tiene que tener la intención y la influencia de quien dirige el PAN de Sonora, que es Damián Cepeda. Entonces, allá habría que entender y analizar cuáles son sus motivaciones. Y pues te digo muy claramente que si el PAN va en esta con el PRI, pues da la última palada para irse al hoyo. Pues sí va. Se habla incluso de dinero, Pancho. No tienes tú ahí información. Se habla de negociación, de presiones, de intercambios. Digo, sí va. Las cosas como son. Sí van. De hecho, el PAN no quiere hablar. Pues hay muchos intereses que se negocian y ninguno de esos intereses está a favor del ciudadano. Todos son intereses particulares de protección, económicos o de cualquier tipo. El Ejecutivo tiene un gran poder corruptor porque tiene el presupuesto y pues es lo que podríamos estar viendo. Yo sí creo que el Partido Acción Nacional, que ya puso y expuso públicamente su anuencia para que acompañe al PRI, yo creo que obra a que los diputados se rebelen. O sea, no es posible que vayan en esta. Ya hay una diputada que públicamente lo ha dicho, Lina Acosta, pero se requiere que uno a uno, o sea, que vayan hasta la madre ya con las cúpulas que ordenan. O sea, esto no puede ser. Es una afrenta a los sonorenses. Olvídate que es una afrenta al partido que tendrá la mayoría. No, no, no. Es a los ciudadanos. O sea, no se puede jugar ya más. No se puede andar tan bajo en la política. ¿Crees tú entonces que el PAN, es decir, está prestándose a todo esto, como me explicas, bajo un proyecto que no está claro, que huele mal, que le daría una facultad, una fuerza constitucional, punto, al gobierno de Sonora sobre el Congreso? Ya me lo confirmó el Poder Judicial. Digo, los pone como iguales. Los contrapesos se acaban. Es decir, entonces los pone como, bueno, más bien hace dos contrapesos firmes la ley, ¿no? Bueno, pues es una legislación para el PRI. ¿Qué está protegiendo el PRI? ¿Y cuánto está dispuesto para pagar por esos apoyos? Pues no sé, no sé con detalle, pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos se pueden imaginar y nada es bueno, ¿no? Todo, pues al fin de cuentas, termina siendo en algo perverso. No tiene explicación esto. Jamás tendrá explicación, menos cuando lo empiezan a mover con otro tipo de explicaciones como que el aborto y que esto y que el otro. O sea, yo estoy en contra del aborto. No estoy a favor de la penalización tampoco. Es un problema moral, es un problema emocional, es un problema muy complejo para que lo estén metiendo aquí. Hasta ese grado han llegado. No, no, no se vale. ¿Qué le dices entonces a los panistas, Pancho? Que se rebelen a la cúpula que controla Sonora y la controla desde la Ciudad de México. También se pega. Que su compromiso es con los ciudadanos y que ya no podemos seguir destruyendo una opción política que en el pasado fue una opción de los ciudadanos. Hoy es de esas cúpulas y no se presten a estas cochinadas. Bien, pues ahí está el llamado, Pancho. No está claro que le preguntas entonces, bueno, les pides que se rebelen, que de alguna manera protesten. Esperemos si gana los ideales u otras cosas o que expliquen, que expliquen que. Por lo pronto ahí está claro y digo, le estamos escuchando ahí todas las voces, Pancho. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias. El sistema de partidos ya colapsó. Necesitamos construir algo nuevo. Vamos a empezar esto desde ya. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Pancho. Gracias. Adiós. Ahí está, dice, no está claro. Muchísimos comentarios, mucho, mucho. Quieren acabar en Sonora.